Se llevó a cabo una reunión entre el doctor Johnny Torres Terzo, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, el señor Gabriel Pérez, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Autotransporte, 15 de abril, la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija, FEDJUVE, la Federación Universitaria Local, FUL, el Comité Cívico del Departamento de Tarija y la Federación de Juntas Vecinales de Cercado, FEDJUVE, en representación de sus instituciones y sus bases. Punto 1. Respecto al incremento de tarifas, tarifa de micros, usuario, persona mayor, única, tarifa única de 2.20 bolivianos, estudiante de secundaria, tarifa única, 1 boliviano, estudiante de primaria, tarifa única, 0.80 centavos, adulto mayor, tarifa única, 1.80, personas con discapacidad, tarifa única, 0 bolivianos, beneméritos, 0 bolivianos, tarifa de taxitrufi, tarifa única, 2.50 bolivianos, las personas con discapacidad están liberadas del pago de tarifas de transporte público. Punto 2. Respecto a las mejoras en la prestación del servicio, se mejorará la prestación del servicio con la implementación de GPS y o aplicación similar a todas las unidades vehiculares del servicio de transporte público urbano de pasajeros en las modalidades de micros y taxitrufis. Mejorarán la calidad del servicio en cumplimiento de horarios, día y noche, frecuencias, cumplimiento de rutas, cumplimiento de parque vehicular y cumplimiento de paradas. El transporte público urbano de pasajeros, punto 2, en las modalidades de micros y taxitrufis, se comprometen en mejorar la higiene de los choferes, limpieza de los vehículos, tanto externa como interna. Punto 3. Se acepta el presente acuerdo, señalando que el transporte público urbano de pasajeros en las modalidades de micros y taxitrufis, aunque los hidrocarburos, diésel, gasolina y GNV suban en los próximos años, no podrán subir o incrementar estas tarifas en el plazo de 5 años a partir del presente documento. Punto 4. El cumplimiento del horario nocturno de todo el sector del autotransporte será hasta las 22 horas de la noche. Bajo este criterio, punto 5, las instituciones de transporte público urbano de pasajeros en las modalidades de micros y taxitrufis, suscribientes del presente documento, se comprometen en cumplir a cabalidad las mejoras específicas de prestación de servicio presentadas al Gobierno Autónomo Municipal con CITE FAT Oficina número 0142-2022-2024 en fecha 15 de octubre de 2024. Respecto a la atención de controversias, crear la unidad municipal de contravención y conciliación encargada de atender y solucionar las controversias suscitadas con el sector del autotransporte por lo que se suscribe en constancia y compromiso de cumplimiento de las partes. Ese es el acta, señor alcalde.